¿En qué os esperasteis para hacer esta obra? Pues nos inspiramos primero en el espejo, que yo tenía por casa y me puse como a investigar un poco y a partir de ahí como una búsqueda de reconocimiento del cuerpo, esa era la idea, después también tiene mucho de improvisación y de cambios, pero bueno, básicamente eso. ¿Cuánto tiempo llevas actuando? Y ahora esta pues como que ya va a rodar a seis meses. ¿Por qué empezaste en el mundo del espectáculo? Pues empecé porque bueno, siempre me gustó mucho la danza y todo lo que tiene que ver con el movimiento corporal y un poco así, a lo mejor medio teatro, ¿no? Es un poco lo que tiene que ver el movimiento corporal con la expresión de uno mismo. Pues ya me... ¡Uy! Leda, que pesas mucho. Me interesó, bueno, desde muy pequeñita ya me gustaba bailar y bailar y bailar, visitar, pero realmente cuando empecé así a moverme creo yo más conscientemente fue más tarde. ¡Gracias! 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 ¿Hace falta mucha gente para la coordinación de la actuación o simplemente vienes tú, pones la música y actúas? No, todas las chicas que organizan todo esto, llamadas, correos, no sé qué, bueno, donde, buscar el sitio, no, no, una persona sola. ¿Hace falta mucha organización? Sí, para todo esto, seguro. A lo largo de tu carrera de esto, ¿cuántas dificultades así importantes se te han presentado? ¡Ah! ¡Preguntas! Las dificultades, los nervios, la timidez, sobre todo al principio. Sí, sí, eso pues casi, hasta que te sientes a lo mejor un poco segura, que tampoco te sientes seguro, pero me refiero que trabajas con tu inseguridad también de cada uno. ¡Gracias! 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 Es que saliste muy bien de la situación. Pues en ese momento pensé que casi no me hacía falta el espejo porque como ella es un espejo viviente, pero quedó muy bien. Que te mira y ya parece que te estás reflejando ahí, entonces pues, bueno. Me relajé un poco en vez de tener la pose de bailar, como ya estaba ella, ya era como más espontáneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!